Este vídeo es un contenido actualizado y de emergencia, creado para informar sobre los eventos recientes que han sucedido hoy y además para aclarar ciertos aspectos que yo creo que se han exagerado y en otros que se está dando poca importancia. Lo que ha pasado hoy no es una corrección bursátil solo, es un nuevo aviso de que se les fue la mano con el dinero mágico a algunos. Te explicaré qué está sucediendo, cómo va a evolucionar y cuál es el riesgo real, no solo financiero, al que nos enfrentamos. Los bancos pueden caer, pero el sistema de alguna manera los rescata. No hay riesgo de colapso, sino de empobrecimiento general. El problema no radica en que un banco pueda quebrar, sino en que todo está perdiendo valor. Analicemos por partes lo que está sucediendo. El Deutsche Bank es el mayor banco comercial privado de Alemania y sus cifras no han sido precisamente positivas en los últimos años. En 2019 registró una pérdida neta atribuible de más de 5.700 millones de euros. Nos encontramos en un momento crucial para el futuro económico. La economía mundial se encuentra ahora mismo en una tensa calma donde el intervencionismo monetario ha dejado a Europa en estado de muerto viviente, llegando a un punto en el que no sabemos cómo va a crecer sin deuda. El Banco Central Europeo ha publicado recientemente, hoy, un informe asegurando a los líderes de la Unión Europea que los bancos de la zona euro están a salvo, pero que insta a esos gobernantes a avanzar en un esquema europeo de garantía de depósitos. No sé qué quieren decir con eso, pero es relevante, debido a que hoy en día podemos vaciar un depósito con una simple transferencia digital, lo que puede provocar un pánico bancario ante una insolvencia puntual en cuestión de minutos. Recuerda que ningún banco tiene la liquidez resultante de sus balances. En teoría poseen sólo el 1% y el resto se encuentra en diversos derivados. Deutsche Bank ha perdido un 60% de su valor en bolsa en los últimos 15 años y cuando se menciona una posible quiebra de esta entidad estamos hablando realmente de un banco sistémico. Un banco sistémico es una institución financiera cuya importancia, tamaño y conexión en el sistema financiero son tan grandes que su colapso o problemas que pudiera tener de tipo financiero pues podrían causar una inestabilidad significativa en la economía en su conjunto. Estos bancos se consideran demasiado grandes para caer, too big to file, que es como lo dicen, ya que su fracaso podría tener efectos negativos en cascada, en otros bancos, en otras instituciones financieras e incluso en toda la economía en general. Los bancos sistémicos son fundamentales para la estabilidad del sistema financiero y por lo tanto suelen estar sujetos o deberían a una mayor regulación, supervisión por parte de las autoridades financieras. La regulación adicional puede incluir requisitos más estrictos de capital y liquidez, así incluso como una necesidad de elaborar planes de resolución y de recuperación que describan cómo abordarían situaciones de estrés financiero extremo o incluso una posible quiebra. Yo creo que algunos de estos se lo están saltando a la torera, pero bueno, algunos de los bancos sistémicos son el Bank of America en Estados Unidos, el Bank of China en China, el Berkley en Reino Unido, el BNP Paribas en Francia, el Citigroup en Estados Unidos, Credit Suisse en Suiza, aunque ahora ya no sabemos dónde está, Deutsche Bank en Alemania, Goldman Sachs en Estados Unidos, el HSBC en Reino Unido, Industrial Commercial Bank de China, el ING Group en Países Bajos, JP Morgan Chase en Estados Unidos, el Mitsubishi Financial Group en Japón, Morgan Stanley en Estados Unidos, Royal Bank de Canadá, Grupo Santander aquí en España, Standard Chartered en Reino Unido, la UBS de Suiza también es un sistémico, Wells Fargo en Estados Unidos y así hasta casi 30. Van cambiando las listas pero por ahí va. Deutsche Bank no es demasiado grande para quebrar, sino que es demasiado grande para ser rescatado y ahí radica su problema. Aunque los derivados no forman parte de su capitalización ni de sus fondos, no hay suficientes impresoras en el Banco Central Europeo para salvar a una entidad con 37 billones de euros en derivados, 8 veces el PIB de Alemania. Por lo tanto buscarán una fórmula distinta si eso pasara. Recordemos que hay diferencias entre rescate, fusión y compra y todas las quiebras futuras que habrá se disfrazarán bajo alguna de esas tres figuras. El resultado siempre será más dinero en el sistema, lo que generará una menor valoración para el euro, el dólar o cualquier moneda fiat y un mayor empobrecimiento general. Lo que ha sucedido hoy es que las acciones del Deutsche Bank han caído por tercer día consecutivo más de un 12% después de un fuerte aumento en el costo de asegurar sus bonos contra el riesgo de impago. El problema radica en que los inversores ya no confían en las palabras de los líderes económicos. Christine Lagarde afirmó hoy que el sector bancario de la zona del euro es resistente debido a sus sólidas posiciones de capital y si es necesario pondremos en marcha más herramientas con las que estamos equipados para proporcionar liquidez al sistema. ¿Liquidez? ¿No tienen otra solución en mente esta gente? ¿No piensan abordar el problema de fondo? ¿Imprimiendo más dinero piensan solucionarlo? La confianza de los inversores en estas afirmaciones se ha desplomado. Cualquiera lo ve que eso no puede ser. La situación se agrava porque los Credit Default Swaps señalan a Deutsche Bank como el siguiente candidato en caer. Los seguros contra impago. Este instrumento mide el temor a que una entidad no cumpla con sus obligaciones y todas las miradas están puestas ahora en ese banco alemán. Los inversores parecen haber asumido en esta jornada de hoy que la entidad alemana podría ser la siguiente en colapsar. O en rescatarse. O en fusionarse. O en que alguien la compre. Sin embargo, todo no necesariamente sucederá así. Deutsche Bank no es el próximo Credit Suisse, pero sí puede ser útil para lo que realmente se está buscando. O mejor dicho, se aprovechará la situación actual para acelerar la implementación, por ejemplo, de las CBDC. Nos ofrecerán seguridad a los ciudadanos e inversores asustados. Al aprovechar el temor en torno a la estabilidad de los bancos tradicionales, las autoridades pueden impulsar la adopción de las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDC, presentándolas como una opción más segura y confiable para los ciudadanos y para los inversores. Como primera conclusión, a juzgar por los movimientos de los Credit Default Swaps, los CDS, los bonos AT1 y el precio de las acciones de Deutsche Bank, hay una gran preocupación por la salud del banco. Eso es evidente. A pesar de sus sólidas posiciones de capital y de liquidez, según nos cuentan, lo que sabemos es que los inversores han decidido atacar a este banco. Es el siguiente en la lista. Perciben que la deuda de este banco ya no es segura y por eso suben los costes de asegurarla, los CDS. Esto sucede justo cuando se publicaba un informe llamado H41 que refleja una gran demanda de liquidez diaria en dólares para que los bancos de Europa se cubran ante un riesgo sistémico. Dólares y Europa. En realidad estamos hablando de 60.000 millones de solicitudes en dólares, lo que ha secado el mercado europeo de dólares. Mientras todo esto ocurre, los bonos AT1, es decir, los bonos convertibles, perdían valor, como pasó con Credit Suisse. Por eso se fueron al garete. Y cuando todo esto estaba sobre la mesa, aparece Lagarde anunciando que, si hace falta, pondrá en marcha la impresora de dinero. Te recuerdo que los AT1, los Additional Tier 1, en banca se refieren a un tipo de instrumento de capital que forma parte del capital regulatorio de un banco, según los requisitos que se imponen desde Basilea III. Los AT1 son instrumentos financieros que tienen características tanto de deuda como de capital y se utilizan para mejorar la solidez financiera de los bancos y para aumentar su capacidad para absorber pérdidas. Pero cuando no son fiables, pues todo ese castillo de naipes, de fiabilidad, de solidez, se desmorona. Ya lo hemos visto antes. Después de estos sucesos, durante el día de hoy, las dudas sobre la supervivencia del Deutsche Bank se han intensificado tras comunicar un canje de 1.500 millones de euros en deuda subordinada. Hoy algunos analistas afirmaban que el propio banco alemán podría ser nuestro Lehman Brothers. No tengo claro que el Deutsche sea el próximo Lehman Brothers. De hecho, no creo que exista ningún Lehman Brothers porque aprendieron de entonces y ahora el sistema funciona de otro modo. Ahora lo que toca es imprimir dinero, rescatar, fusionar, dejarse comprar, revestir y maquillar la historia y hacernos a todos más pobres. Este viernes, los seguros de impago de deuda, los CDS, como te decía antes, del propio Deutsche Bank, han experimentado un aumento sin precedentes. Y eso sí que lo complica porque fuentes internas de la compañía indican que sea debido a una operación puntual sobre opciones que, debido al estado del mercado, pues ha impulsado el riesgo de quiebra, lo que descuentan los CDS. Pero al mismo tiempo, las acciones del Deutsche, del Deutsche Bank, caían con fuerza. Por eso, a media mañana, un informe de JP Morgan que circulaba nuevamente, ya se había emitido, pero hoy circulaba nuevamente, señalaba al Deutsche Bank y a su deuda subordinada como una de las posibles víctimas del caos financiero que se desató en el Silicon Valley Bank y con la crisis del Credit Suisse. Vaya, pues estaban conectados. Todo lo contrario a lo que nos han dicho. Precisamente este viernes, el Deutsche Bank reconoce haber decidido canjear sus bonos subordinados de tasa fija, de nivel 2, por valor de 1.500 millones de euros con un vencimiento a 2028. Venga, vámonos a otro sitio. Tras el anuncio de esa operación, los seguros sobre impagos del Deutsche Bank, subordinados a cinco años, se disparaban más de 70 puntos básicos y llegaron incluso en algún momento a los 500 puntos básicos. Credit Suisse, cuando llegó ahí, es cuando todo se desvotó. En los últimos días, estos CDS han registrado hasta cinco aumentos inusuales y a estas de hoy, justo cuando esto pasaba, va la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y convoca a todos los responsables de los reguladores financieros locales, de allí de Estados Unidos, a una reunión extraordinaria del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera. No, si no pasa nada. La idea es evitar que pase lo que sucedió durante el fin de semana del colapso del Silicon Valley Bank. Se reúnen el viernes y lo evitan. El propio responsable de la Reserva Federal dijo hace unos días que no tiene claro, no tiene ni idea de cómo se desencadenó todo del Silicon Valley Bank. El propio sábado por la noche de aquel fatídico fin de semana se cuestionaba en una reunión cómo no lo vieron venir. Yo me pregunto en manos de qué gente estamos. Mira, precisamente esto lo he denunciado en una entrevista que me acaban de hacer hace nada en una televisión de Estados Unidos, que en cuanto pueda os la enlazaré porque realmente me sorprende que esta gente se den cuenta de las cosas tan tarde. Pero bueno, ya lo expliqué en vídeos anteriores y en alguna intervención en algún medio donde aún me dejan salir. Esta crisis no trata de bancos, de bancos que caen unos detrás de otros. No habrá un efecto dominó, tranquilos. No hay un contagio entre bancos, no por lo menos así como lo podríamos entender. El problema es que todos los bancos están llenos de dinero que cada vez vale menos. Para que ese dinero mágico tenga sentido lo mueven en productos que a su vez se componen de basura financiera. Hay mucha basura en el sistema por culpa de haber inundado la piscina de nada. La idea final, me temo, sigue siendo la misma. Aprovechando el desconcierto, se aplicará un lavado de cerebro colectivo acerca de la necesidad de que las divisas sean emitidas directamente por los bancos centrales y de un modo digital y con toda trazabilidad. Pregunta a tu entorno cuánta gente sabe que es una CBDC. Nadie sabe nada. Confunden euro digital con pagar con tarjeta. Si a alguien que no sabe nada de las CBDC le dices que el dinero que tienen en el banco pueden cambiarlo por el mismo dinero pero con mayor seguridad, al ser primario del BCE, pues lo cambiará pensando que estará mucho más seguro. Seguridad por libertad. De eso va todo esto. Como llevo tiempo diciendo, la madre de todas las batallas ya ha empezado. Y no tiene que ver solo con una crisis financiera, sino que lo que está en juego es un modelo social y su sistema de control económico. Los que la fastidiaron lo saben. Saben que no hay solución. Si imprimen el dinero valdrá menos y habrá más inflación. Si no imprimen, se hunde todo. Hagan lo que hagan, le echarán la culpa a otros y te ofrecerán una pócima mágica. Las CBDC. De esto va todo. Ya verás. De momento diversifica tus depósitos. No inviertas en productos complejos. No te metas en nada que no entiendas y no te informes solo en un lugar. Yo te cuento lo que pienso y te transmito mis conclusiones tras analizarlo todo como puedo. Pero ni soy el que más sabe ni el que puede darte todas las perspectivas. Ahora más que nunca, debes informarte. Con calma. Y protege tu patrimonio y tus activos. En mares revueltos hay barcos que se hunden. Barcos que logran navegar. Más lejos. Lo reconozco. Pero los que se quedan en el puerto, esos, no suelen dañarse ni hundirse. Seguimos.